Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más al canal y bueno, hoy os traigo un look, un maquillaje bastante trabajadito es este que estáis podiendo ver y pues bueno, vais a ver todo, todo, todos los productos que me aplico junto con las herramientas, vais a verlo pues por primera vez hace mucho tiempo en este canal que no grababa un vídeo, pues al mismo tiempo que me estoy maquillando, pues narrándolo sin poner voz en off, sin cortar demasiado, para que veáis bien cómo lo hago si os gusta este look o queréis saber cómo lo he hecho, trabajado la piel o que sea quedaos a ver el vídeo y nos vemos otra vez al final Bueno, pues primero me he retido el pelo como hacemos, bueno, como suelo hacer siempre y el primer paso que voy a dar es el prep and prime de MAC, el fix esto lo que hace es que nos ayudará a que el maquillaje se fije por mayor tiempo y dure bastante más este en concreto como veis es de edición limitada, huele a coco pero bueno, es un olor momentáneo que no es que perdure todo el tiempo pero bueno, lo quise comprar en esta edición limitada por el olor y pues bueno, pues porque me pareció que el packaging también es precioso primero voy a utilizar esta CC Cream de The Body Shop que es la tono Peachy Glow ya he hablado de ella anteriormente tiene un filtro del 20 y es para pieles de claras a medias y que es lo que hace esto, pues lo que hace es corregir irregularidades del tono en la piel minimiza la apariencia de los poros es por eso que solo lo voy a aplicar en esta zona junto a la nariz que es donde tengo normalmente, sobre todo ahora en esta época el poro un poquito más abierto ya veis que no da ninguna sensación de que dé un color maquillaje ni nada de esto es un producto que perfectamente se puede llevar solo, sin necesidad de ponerlo con base se puede mezclar incluso también con la base si queréis pero yo siempre lo utilizo ahora, en esta época lo estoy utilizando mucho de esta forma, para minimizar la apariencia del poro y como esta zona de aquí suelo tenerla normalmente un poquito más enrojecida pues por tema de alergia al polvo y el calor, irritación y demás pues veis que lo corrige bastante sin necesidad de un corrector verde ni nada de esto si la usáis sola, da como buena cara, buen aspecto, buena cara ahora que ya que tengo esta primera parte de primer aplicada voy a utilizar este de Benefit que es el That Gal que es un face primer y lo que hace sobre todo es dar luminosidad entonces, para dar luz y lo que voy a hacer es ponerlo justo encima del pómulo ya está, solo esto y con esta brochita de Zoeva, la 124, la Grand Stippling lo que hago es pues eso trabajarlo sin llegar a tocar el área o intentándolo al menos donde hemos puesto el anterior producto simplemente encima del pómulo y eso lo que hace es dar muchísima luminosidad luego también a la base y así y realza mucho el pómulo el sobrante lo podemos llevar incluso por la nariz ya que no hemos puesto ahí el producto de antes podemos ponerlo por aquí bueno, pues ahora ya que tengo los primers y todo ya paso a la base voy a utilizar esta de Nars que ya prácticamente estoy terminando es la Sheer Glow en el tono punjab medium, o sea, medium punjab aplico esta cantidad de producto voy a utilizar la Beauty Blender la original la tengo ya bastante la pobrecita mía para cambiarla pero bueno, voy a darle unos putes más está humedecida que es como más me gusta a mí utilizar la esponja y no sé si la habéis visto pero acabo de pasar una pedazo de mosca sobre todo lo que hago es trabajar la parte central del rostro ya que no necesito aplicarme base para cubrirme el rostro demasiado entonces es trabajar sobre todo la mayor cantidad en la parte central y lo difumino siempre hasta el exterior de manera que se vea como natural, ¿no? es importante que las bases si queréis que se vean impolutas se trabajen pues eso, con tranquilidad sin prisas vale, una vez tengo la base de maquillaje y ya está todavía un poquito asentándose pero bueno, mientras tanto voy a trabajar el tema del corrector con este de aquí el Criolan, el Supracolor yo creo que es el más conocido de todos el tono salmón creo que se llama 576 no estoy segura pero bueno, es este de aquí es un tono salmón que vamos, te salva prácticamente de cualquier ojera no de todas, pero de la mayoría la verdad voy a utilizar esta brochita de Zoeva también la 233 la Cream Shader y nada, este producto punde una barbaridad entonces no voy a coger demasiado producto sino es como que acaricio el producto y ya tengo lo suficiente para trabajar lo poquito que tengo que aplicar que lo uso a modo de precorrector entonces lo uso normalmente sobre esta zona de aquí que la tengo siempre un poquito más oscura tampoco demasiado pero ya veis que con acariciar el producto ya tengo lo suficiente como para trabajar esta zona la zona interna y es que este corrector es magia os lo juro o sea, estoy acariciando la piel prácticamente ya veis que no estoy haciendo demasiado esfuerzo con la brocha una vez tengo ya este corrector aplicado lo que me gusta hacer normalmente es coger una esponjita tipo Beauty Blender pequeñita y esta no está humedecida y lo que hago digamos es como ayudarme a fijarlo un poco más y quitar un poco el sobrante voy a coger este corrector iluminador de Bourjois el Radiant Reveals el concealer corrector iluminador 24 horas de hidratación bla bla en el tono 01 el Ivory y de esto cojo muy poquito y lo que hago es aplicarlo justo debajo del ojo haciendo estos tres puntitos aquí un poco otro que bien y ahí vuelvo a coger la pequeñita y a toques justo encima sin moverlo sin extenderlo justo encima de donde lo hemos puesto porque si lo extiendo lo se debe a ver como de repente una mancha muy blanca y lo que quiero es que se vea luz incluso llevarlo un poco hacia arriba para difuminarlo y eso que no se vean parches de repente pues eso ¿no? blancos vale en esta zona de aquí ya le voy a dar la vuelta a la brochet a la esponjita mejor dicho y con la zona punta aguda lo que voy a ir haciendo es dibujar un triángulo así de esta manera sin extenderlo hacia abajo demasiado ni nada por lo menos intentándolo y primero ya veis que voy siempre hacia esa dirección y para trabajar el otro lado de la otra manera o sea un triángulo a mi por lo menos me gusta y ahora lo mismo con el otro lado ahora ya tengo esto lo que no me gusta hacer es seguido utilizar los polvos sino que me gusta el producto un poco dejarlo y mientras tanto voy a utilizar la Urban Decay Eyeshadow Premier Potion que la tengo ya a las últimas y pues lo ponemos en el área donde vamos a maquillar y esto con las mismas yemas de los dedos voy a coger los polvos tan felices ahora sí para sellar las zonas que me interesa sellar o sea justo donde hemos puesto el corrector y así con esta brochita de Maiko que es la 1004 que me flipa me encanta porque al mismo tiempo que es voluminosa pero es planita entonces para este área la verdad que me encanta entonces pues la aplico siempre un poco a toques depositando el producto voy a lo que hago es bueno pues ya tenemos lo que es el rostro y ahora voy ya con tema más maquillaje voy a aplicar estos polvos bronceadores que los adoro de Kiko de la edición que sacaron este verano el Summer 2.0 esto en concreto son los 02 Mediterránea tan son unos Baked Bronzer unos polvos bronceadores pues cocidos voy a utilizar esta brocha de Real Techniques de Blush Brush la de colorete porque lo voy a utilizar pues bueno a modo de broncear un poco el rostro dar calidez entonces voy a coger un poquito de producto y lo aplico justo en los pómulos pero no todo sino más que nada incidiendo en esta zona y como es una brocha que difumina muy bien los coloretes y polvos y así pues me gusta mucho utilizarla para esto para dar un toque de sol muy suave sin cargar demasiado por la raíz del pelo un poquito sienes pero muy poco otro poco justo aquí debajo y el último toque así ya veis que no estoy cogiendo demasiado producto y lo que hago también es echar por la nariz con el rostro voy a aplicar este colorete de MAC en el tono Peaches con esta brochita de Sigma también la conservo es la Late Angle Contour o sea para hacer el contouring pero bueno yo la aplico siempre para hacer este tipo de paso ¿no? el colorete y lo que voy a hacer es coger producto muy suavemente tampoco vamos a cargar demasiado la brocha y lo que hago es depositarlo justo en la manzanita y luego lo difumino o sea de esta manera y lo muevo hacia allí muy suavemente o sea apenas estoy apretando termino con este y ahora voy a coger otro colorete sí este también es de MAC este es en el tono Pinch o Peach hace mucho tiempo que no lo he utilizado pero ahora he vuelto a retomarlo la verdad está ahí como un poco hundidito el pobre ya que ya mismo toco pan y este voy a coger más poco iba a decir de este voy a coger menor cantidad y lo mismo voy a depositarlo de la misma manera y este toque así de estos dos coloretes me encanta me parece súper veraniego vale el rostro ya lo tenemos el derma iluminador y esto lo dejaremos para el final así que ya pasamos a los ojos voy a coger esta sombra en crema de las color tattoo de Maybelline esta en concreto es el pink gold y con la ayuda de una brocha de vendetta la 22065 voy a aplicarlo por todo el párpado móvil bueno voy a coger la sombra Narciso a modo de sombra de transición me parece que es una sombra perfecta para esto de hecho la uso siempre para lo mismo y con la bochita de difuminar nada cogemos un poquito de producto y la aplicamos por todo el área del contorno del ojo digamos el hueso vale ahora voy a coger esta otra sombra también de NABLA que es la Snowberry y la vamos a aplicar justo en la primera parte del ojo y estoy utilizando una brochita que no lo he dicho de Rituals que me encanta esta brocha es la sombra perdón es la brocha para aplicar sombra ahora voy a coger otra sombra de NABLA esa es la Daphne número 2 y la aplicamos en la mitad del ojo en la parte del medio digamos en la parte central uniéndolo con la parte primera y hago este movimiento para que se entrelacen las sombras y no se vean pues eso rayas ni cortes entre una y la otra aunque luego podamos utilizar una brocha de difuminar voy a hacer uso ahora para la zona externa del ojo esta sombra de NABLA también la sombra Mimesis que es un tono berenjena oscuro mate con la brocha de sombra la número 8 de la ama de Vendetta creo que es no veo ahora mismo la marca si son de Vendetta eso es de Vendetta y es de la sombra número 8 me gusta mucho esta brocha porque es muy pequeñita es muy precisa entonces la suelo utilizar para estas cosas para sombras en mate que hay que andar con mucho más cuidado que las sombras mate son las más difíciles de trabajar y la vamos a aplicar justo ya en lo que nos queda en la zona exterior y vamos difuminando por supuesto con la brochita un poquito más estrecha esta de aquí es de Dorleac la número 17 voy a coger la misma sombra Mimesis y la voy a aplicar justo en esta zona de aquí y la zona externa vuelvo a coger la brochita de difuminar y difuminamos todo vuelvo a coger la sombra Snowberry con la misma brochita de antes estrechita y lo que vamos a hacer es ya unir la parte de aquí junto con la inicial para iluminar el arco de la ceja voy a utilizar esta sombra aquí la Vanilla de MAC ahora voy a coger este Col de MAC en el Tolo Feline os prometo que es de MAC pero básicamente mirad como está me está pidiendo y vamos a hacer una línea muy normal muy sencilla no estoy estirando sino que me estoy apoyando no me echéis la bronca y ahora con esta brochita de Vendetta la 26061 lo que voy a hacer es mover un poco este delineado y ahora con la ayuda de esta sombra de MAC que es la Carbon que es mate es un negro mate y la misma brochita voy a coger nada muy poquito lo que voy a hacer es dibujar un poco la línea exterior o sea sacándola un poquito hacia afuera con el mismo lápiz de MAC el Feline voy a delirarme la Waterline superior para terminar con el look voy a darle un toque extra de especialidad con esta sombra preciosa preciosa de NABLA la Alchemy o Alchemy como queréis llamarla con esta brocha de Michael la 1007 y ahora sí voy a coger la máscara de pestañas de Better Than Checks rellenarme las cejas y rellenar un poquito con el Brow Divine de NABLA en el tono Neptune si quisierais podréis utilizar un col y rellenaros también la Waterline interior pero yo solo voy a hacer la parte exterior para no cerrar tampoco mucho los ojos y ya para terminar los labios voy a utilizar dos colores este es el Yungo de Nars en el tono Sex Machine que lo adoro y para darle un toquecito más profundo a los labios voy a utilizar este labial mate de Kiko de los Velvet Passion en el tono número 317 es este de aquí me parece precioso y le voy a poner solo la zona central y para terminar la parte favorita yo creo que muchas que es el iluminador bueno no siempre hay que ponerse iluminado pero bueno en esta ocasión me lo voy a poner y voy a utilizar el Obsext perdón al revés el Obsext de NABLA es precioso es de la colección Free Domination es un iluminador dorado arrosado un oro rosa así precioso o sea súper bonito voy a coger con la brocha de Angel Highlighted Brush de Real Techniques y ya está aquí el look chicas espero que os haya gustado ya habéis visto que la mayoría de los productos han sido de NABLA pues porque son los productos con los que estoy apostando la verdad que muchísimo porque me parece que relación calidad-precio es excelente la pigmentación que tienen es vamos de chapó no tienen nada que envidiar a sombras como MAC por ejemplo y es que me gustan muchísimo más que las de MAC o sea esto desde luego que es opinión personal y pues bueno luego cada uno con el uso que las haga y demás pues les gustará más unas u otras pero a mí vamos que la escena NABLA todos los productos que estoy utilizando en NABLA es que me flipan me encantan y nada si os ha gustado pues sí que os pediría que por favor le diréis a Marita arriba en la cajita de información os voy a dejar mis dos perfiles de Instagram el que uso siempre para este canal que es Verónica Shopping y el de los maquillajes que pues bueno también os lo voy a dejar ahí abajo para que veáis que otras cosas hago aparte pues de lo que estéis viendo por aquí y ya está chicas que espero que estéis muy bien que espero leerlo a vuestros comentarios que es lo que más ilusión me hace una vez que termino de subir el vídeo y lo dicho si queréis más vídeos comentáis le dais a me gusta muchos besos cuidaros y hasta el próximo vídeo mua ¡Gracias!